Mi nombre es Gabriel Jérez Campoy, soy jefe de proyecto de evaluación de la Secretaría General de Gobierno. El programa se inicia aquí en el área de Samalayuca, en el municipio de Samalayuca. Esto es para apoyar al deporte, el deporte es una institución del secretario, ampliarnos en turismo, en deporte, en obras sociales. Y en este caso le tocó al seccional, se va a construir el parque de béisbol en la zona de Samalayuca. Y es por lo que se invitó a la Liga Paso del Norte y a los directivos del béisbol, así como a su presidente seccional. Y ellos le van a hacer su declaración, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer los juegos, cómo vamos a ampliar esos equipos, los apoyos para la Liga Infantil o los grupos mayores. Por lo pronto, nomás como gobierno del Estado, nosotros estamos dirigiendo ese proyecto y vamos a entrar en la construcción del parque de béisbol en Samalayuca. ¿Pero quiere decir que Samalayuca se integra a todas las ligas de béisbol en los pares? Bueno, ahí, este es mi caso por gobierno del Estado, ahorita los dirigentes del béisbol les van a explicar a ustedes cómo se va a llevar exactamente el programa. ¿Cuándo iniciarían la obra? Ya está el plan, el anteproyecto ya está hecho, el domingo precisamente va a ser el primer juego. De ahí a 10 días posteriores ya comenzamos con la construcción ya. ¿Cuánto es la inversión? La inversión viene siendo como 2 millones y medio de pesos en graderías más o menos. Aquí vamos a tener, por parte de la compañía de cemento de Chihuahua, vamos a tener un apoyo en material. Otra, por parte del gobierno, va a entrar personal de ingeniería y de ahí también rescatamos unas graderías del anterior parque de béisbol. Entonces, vamos a ampliarnos con esa construcción nosotros ahí. ¿Cuál es la necesidad de deporte en capacidad inicial? Pues la capacidad inicial, queremos entrar con unas graderías de mil gentes por lo pronto, ¿verdad? Sí, porque es un estadio chico, pero vamos a incrementar el deporte, sobre todo lo que nos interesa, que haya salud, deporte en Samarayuca. ¿Se pasa con la ciudadana? ¿Tú cómo le pasas? ¿Le doy? Sí. Buenas tardes, Daniel Cereceres Rosales, presidente de la Zona 1 de Béisbol aquí en Ciudad Juárez. Primero que nada, bueno, pues reconociendo que Samarayuca forma parte de nuestro municipio, yo creo que hemos estado yendo ahí a la zona y la gente de ahí, pues muy voluntariosa, con ganas de trabajar. Se ha hecho ahí el comentario de que hay una proyección por parte del gobierno del estado para esa obra ahí en el estadio. La gente de ahí mismo se está ahorita en estos momentos habilitando el parque, poniéndolo en condiciones para que los equipos que participan hoy en día en la Liga Paso del Norte se encuentren este próximo fin de semana con un estadio en condiciones para jugar béisbol. ¿Quiénes están trabajando ahí? La misma gente de Samarayuca y gente que ha estado con nosotros participando en el parque de béisbol de aquí, Juárez Vive. Tenemos todos como intención, y agradezco al señor Gregorio Rentería y a los manejadores de la Liga Paso del Norte, desarrollar béisbol en esa zona. Hay la buena intención y la voluntad por parte de la Liga de que cada fin de semana la gente de Samarayuca esté presenciando partidos de béisbol de la calidad como se juega en la Liga Paso del Norte. Es algo que es muy necesario llevar el deporte para allá. Nosotros nos sentimos muy congratulados de que se vea por parte del gobierno del estado una unidad deportiva más a la que se le va a invertir para la gente que lo necesita. Es una zona en la que todos necesitamos participar para desarrollar cultura, desarrollar deporte y la agricultura y demás. A nosotros lo que nos compete es la parte deportiva y estamos muy contentos de participar con este granito de arena para que en esa área de Samarayuca, que forma parte de nuestro municipio de Ciudad Juárez, pues se desarrolle el béisbol. Este domingo lo estamos adecuando el parque para que haya béisbol y de aquí en adelante cada fin de semana tendremos béisbol y obviamente nos pondremos de acuerdo con la gente del gobierno del estado para que cuando se inicie la obra, el terreno de juego ya está en condiciones para jugar. Están trabajando el día de hoy la gente que habita ahí en Samarayuca y la gente de nosotros conocedores de tomar medidas y de poner la loma de picheo. Este próximo fin de semana va a estar el terreno de juego ya en condiciones y andan ahí las máquinas de gobierno del estado haciendo lo necesario para poner el terreno de juego en condiciones y ya posteriormente ya se verá un parque de béisbol pues ya con malla, gradas en buenas condiciones y ahorita la primera intención pues es llevar el béisbol para allá para motivar a la gente de esa zona a que participen también ellos deportivamente practicando esta disciplina y obviamente pues nosotros el interés que tenemos es que con toda seguridad ahí ha de haber niños, jóvenes y adultos que se desarrollan bien en el béisbol y pues tenemos intenciones de conocerlos y de verlos que vengan y participen en contra de las ligas que hay aquí en Ciudad Juárez y obviamente saldrán peloteros de mucha calidad ahí de esa zona. ¿Quiénes estarán cuando esté el fin de semana? Va a estar participando el equipo de Servigás contra el equipo de Bravos de Guillén yo creo que son de los dos equipos que van liderando en la Liga Paso del Norte en estos equipos participan jugadores que estuvieron participando con el equipo Indios de Juárez y a todas luces será un partido que era muy esperado aquí en Ciudad Juárez y que la gente de aquí de Juárez va a ver un camión para que los que quieran ir para allá puedan llevarlos este camión partirá de aquí del parque central y regresará una vez terminado el partido. Las intenciones de nosotros es de que llevemos béisbol para allá y llevemos gente también para que presencien y conozcan esa área de Zamalayuca que la verdad yo no había entrado y ahora que lo hice traje un muy buen sabor de boca de todo el desarrollo de agricultura que hay ahí, la comida, hay unas áreas muy bonitas que necesitamos conocer todos y esa es la primera intención que la gente que practica el béisbol vaya y conozca esta área con sus familias. ¿A quién va a salir el camión? El camión yo creo se va a poner a disposición a las 10 de la mañana, el partido va a ser a las 12 del mediodía, ya fue un acuerdo que tienen entre los dos equipos y pues ahí los esperamos a todos, nuestra intención primero que nada como directivos y nuestra obligación es desarrollar béisbol en la zona y Zamalayuca forma parte de lleno. Es la cuarta jornada de la Liga Paso del Norte Cada semana, obviamente cuando inicie la obra por parte del gobierno del estado pues ahí suspenderíamos pero ya no vamos a dejar sin béisbol ahí esa zona. Muy bien Armando Esparza Peña, presidente seccional de Zamalayuca pues aquí con la invitación de estas celebridades que se dedican al deporte muchísimas gracias al gobierno del estado y al municipio que han visto por Zamalayuca, ahora sí con orgullo decimos, nos sentimos muy congratulados en nombre de mi pueblo y su servidor sentimos ahora sí que tanto el gobierno del estado como el municipio pues nos está abrazando con el deporte ahora ya no nos han dejado solos y pues felicidades a todos ellos, felicidades a ustedes por los medios de comunicación muchísimas gracias y adelante con el deporte así mismo pues darles algo de alegría y que los muchachos de ese pueblo pues se quiten de las drogas, de los malos vicios y tratar de rescatarlos es lo más primordial, de rescatar a los chavalones que no se vayan por el mal camino y que Dios nos los bendiga a todos ¿Qué tal el rincol allá en la región? han salido muy buenos jugadores en aquellos tiempos pues lo que tengo es uso de conciencia pues de lo que me han platicado los abuelos, mis padres salió un jugador muy bueno, yo creo que por ahí deben de saber de él, de Peluche Peña creo que ya anduvo por ahí en las ligas mayores de Estados Unidos de ahí salió, se iban a llevar otros dos, no quisieron seguir ni modo, aquel sí triunfó y pues en buena hora ¿Esto convierte en un atractivo más para Samalayucá? Así es, entre más eventos haya, tanto del turismo como del deporte pues es grandioso todo eso ¿Cuándo veremos un equipo de Samalayucá? Ya hay equipos, ya hay un equipo de Samalayucá que es muy bueno no tan bueno como lo están mencionando pero pues ahí le echan gana a los muchachos y adelante ¿Entonces ya hay equipos ahí en varios? Sí, está un equipo de jovencitos y está un equipo ya de personas grandes inclusive pues se vienen a jugar aquí a Ciudad Juárez y allá pues ahorita como estaba el campo en esas condiciones pues nada más practicaban, eso es lo que ¿Puedo preguntar otras cosas que no son de deporte ni de eso? Sí, como hizo vos, como lo que no Está por arrancar la segunda planta de la corbolística ¿Hasta qué punto ustedes pelearon los cobres que tuvieron con las mesas de la ruina para ampliación de... para que quieran construir y sembrar más pero a esto nunca se le ocurrió nada Mire, ahorita ya están por cerrar la planta 1 y 2 son tres plantas las que existen en un terreno de 65 hectáreas la 1 y 2 es esa, se empezó a trabajar desde 1980 ya cumplió, es la que está la que nos está succionando más agua ya la van a cerrar, bendito sea mi Padre Dios es la verdad, las otras plantas pues ya son más modernas o sea, no consumen tanta agua y esa que van a hacer ahorita pues desconozco si es una subestación o es una planta de luz ¿Les ha traído algún beneficio a ustedes a los de Semarita? Lo dejamos así nada más No, no vamos a meternos en... ¿En dónde se ha generado empleo? Generó algunos empleos por ese lado estamos... pues no generó lo que esperábamos era un 16% así estaba el tratado desde 1980 de que entrara el 16% de lo que entrara afuera pues no... no se cumplió con... Con la minería no hemos puesto condiciones ni queremos condiciones lo que queremos es que realmente haga una derrama económica y trabajo para la gente para que sus familias tengan un mejor... una mejor vida esperemos en Dios que no vaya a pasar un derrame, una desgracia porque entonces sí nos vamos todos de ahí Sí señor, nos vamos a sentar a platicar con la señora Maite del Campo que es la coordinadora de las minas y creo que vamos a tener un... un buen desempeño por ahí Bueno pues buenas tardes a todos los presentes y sobre todo agradecer la presencia de los medios de comunicación precisamente para un evento tan muy importante para Samalayuca por primera ocasión el béisbol de Juárez se preocupa precisamente por promover esa actividad en un poblado que pues realmente permanecía ajeno a las actividades deportivas yo creo que es el momento agradecer precisamente la presencia de Goyito agradecer de Chito que están preocupados realmente por promover esa actividad en Samalayuca ojalá y lo veamos en un corto tiempo el pequeño estadio ¿no? porque pues va a ser un pequeño estadio que realmente se pueda practicar ese deporte ahí es lo que pues realmente el Instituto Chihuahua del Deporte estará presente en las actividades que de una o de otra forma a través del director del Instituto Chihuahuense podemos apoyarlos en ese tenor ¿todo?